Rodrigo Rafael Martínez perdió la vida tras ser embestido por un carro. El accidente ocurrió frente al conjunto OGB de Bache Dupar. El hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad al parecer ocurrió cuando la víctima que fue identificada como Rodrigo Rafael Martínez realizaba un cruce y justo en ese momento fue arrollado aparatosamente por un vehículo color blanco y el cual era conducido por el adolescente Nicolás Martínez, quien según los testigos del siniestro al parecer regresaba en compañía de otras personas de una casa a campo a las afueras de la ciudad. El cuerpo de Rodrigo Rafael quedó tendido en la carretera con exposición craneal, siendo inspeccionado por las autoridades correspondientes quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bache Dupar para la necrosia de rigor. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.